Bueno, 7 y 44, le damos la bienvenida a Dafna Nudelman, ella es arroba la loca del tupper en redes y es activista del consumo responsable. Buen día Dafna, ¿cómo andás? Hola Dafna, ¿qué tal? Mirá, vas a estar bien parado, vos Guido, que sos un, no te importa nada del medio ambiente, en este caso vas a caer muy bien parado de la columna esta que trae Dafna, porque sos un hombre chapado a la antigua que usa bolsa de agua caliente y pañuelo de tela. Entre otras cosas. Bolsa de agua caliente yo también. ¿Vos también? Y vos también sos bastante chapada a la antigua también, digámoslo. Con él. Muy millennial lo mío, pero sí hay algunas cosas que les vengo a traer porque estuve toda la semana pasada, allá hace como dos semanas, muy congestionada, es la época, estamos todos ahí muy con Romeo y no puede respirar. Exacto, tenemos que respirar, todos, bueno. Y a mí siempre me ha pasado, pues esto viene todos los años, se me hacía una montaña de pañitos descartables cada vez, y llega un punto que con la conciencia dije, esto no puede estar bien, voy a elegir una opción un poco más sustentable, porque puede ser que de pañitos descartables sea papel, sea biodegradable y parezca que no tenga un gran impacto cuando lo tiro, porque no es plástico, no es así como gran cosa, pero tenemos que pensar todo lo que pasa antes de que ese papel llegue a nuestras manos, porque eso es celulosa, implica árboles, implica mucha agua, implica muchos recursos, nosotros lo usamos y lo tiramos. Entonces también es un descartable que propongo, como guido, volver al pañuelo de tela. ¿Volver al pañuelo de tela? Exacto. Yo es de mi abuelo, mi papá usaba pañuelos de tela, pero todo el tiempo. No encontré los de mi papá, pero yo me hice los míos. Ah, mirá. Estos con una sábana vieja los corté. Ah, ¿reciclamos sábana? Claro. Acercate un poquito más al micrófono, Dafna, por favor. Sí, con una sábana vieja los corté y me hice un montón de pañuelitos, entonces ni siquiera tengo que, porque no es uno solo, son muchos. Ah, ok. Entonces eso me sirve para... ¿Dónde se venden pañuelos de... Claro, porque... Los pañuelos... En la tienda de ropa para hombres. En las lencerías. ¿Tienda de qué? Mercería también. En ropa para hombres también. Mercerías, lencerías se venden, pero siguen siendo los viejos cuadrados con unos diseños que quizás no son tan atractivos. Son lindos. A mí me hace acordar mi papá ahora que me acordé. No son tan femeninos. Yo no soy muy femeninos, son muy masculinos. En realidad se venden, ¿por qué no se venden en casas de mujeres, viste? Desconozco. Es una buena oportunidad de negocio o un nuevo mercado. Los uso solo cuando, como días como hoy, que tengo muchísima congestión y también eran de mi padre. Uno viene como los que tiene, siempre los recupera de generaciones anteriores porque pasaron de moda. Ok, pasamos al pañuelo de tela que se lavan en lavarropas. Se lavan en lavarropas, no es que necesitamos tampoco. ¿Con el resto de la ropa? Sí, con el resto de la ropa. Sí, sí, sí. Perfecto. Y acá, porque realmente estamos usando como 5 kilos de papel tisú por persona por año. No. Mucho de esto es papel higiénico, pero mucho de esto también son pañuelitos y es un número que va aumentando la tendencia y por países va aumentando y todo esto es una huella ecológica. Acá me dicen que es antihigiénico, ¿no? Eso es lo que ustedes dicen, el de tela. Bueno. Tampoco es que el papel descartable lo usan y lo tiran sin volver a usar. Ah, se usa varias veces. Se utiliza. Ah, bueno. Así que lo antihigiénico. Me da un poco de impresión lo de meterlo en el lavarropa con el resto de la ropa. No, 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 pero vos lo podés lavar un poquito antes. No, 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 no. Pero luego va a lavarropa. Sí. Eso es peor. La ropa interior también la meten. Exactamente. Tiene razón Dafna. Tiene razón Dafna. Pero bueno, otras cosas que también están en esta misma línea de usar papel y descartar son las servilletas. Sí. El papel higiénico también que acá Argentina siempre es. Servilletas usó todas de papel, tenés razón. Y se puede volver a la tela que además son más elegantes. Sí, total. Ahí no digan. Sí, el repasador. Y el repasador, tal cual. Acá yo tengo unas, estas me reemplazan los repasadores. Tengo varias, o sea, hay que tener varias. Y luce elegante. Y también el papel higiénico. No es que vamos a dejar de usar papel higiénico, pero acá Argentina tenemos un invento. El bidet. Es verdad. Los europeos que tanta cosa sustentable en realidad deberían ir al bidet. Lo que pasa que no lo usan casi. No está muy establecido en la arquitectura, pero sí hay muchos y se empiezan a vender ahora el bidet que es como que se engancha, claro, que es como que se engancha al inodoro que hay ahí, como el inodoro inteligente de Japón. Sí, a mí no me gusta mucho. Es una manijita que hay que abrir y cerrar. Es un horror. ¿Eh? ¿Qué cosa? Hay diferentes métodos. Ese que te... Te miras ahí. Es un gorrito chiquito. No, pero aquí dos. Yo necesito pegarme en el techo. Acá, por suerte, tenemos... Argentina tiene el orgullo de tener que ser como la nación del bidet. Y el pañal de tela también. No, ya nos mandó a hacer pis al baño. Ahora estamos... A la variedad. A la variedad. Y ahora usamos el bidet. ¿Eh? Usemos el bidet, hagamos pis cuando nos bañamos, así ahorramos una descarga de... De agua y de papel. Estamos en el pañuelo de tela. Tido es ecologista sin saberlo. Sí, exactamente. Bueno, está muy bien. Bueno, muchas veces cuando estamos en casa no tenemos que usar ningún tipo de pañuelo, ni de papel, ni de tela, porque podemos directamente sonarnos en la pileta. Ah, esa es buena también. También. Ay, no, no. Yo le meto bastante también. No, no, no. Y sin un buen sifonazo... ¡Ay, Dios mío, Dios mío, basta! Y bueno, pero se limpia todo. Le encanta, le encanta. Todo este tema, toda esta vuelta escatológica que se le da a algo que ella está hablando con seriedad, a eso le encanta. No, servilleta de papel a la mesa, servilleta de tela a la mesa, tengo servilleta. Por ahí lo voy a empezar a implementar, me parece. Y hay un montón de cosas también que, bueno, acá la tiró Guido también, de cosas que también son descartables, de un solo uso, unísimo uso, y después las tiramos, que son los pañales. Y ahí también... Ah, los pañales. Estás talando un país, culpa de tus hijos. El pañal reutilizable volvió, volvió, pero volvió mejorado. ¿Cómo es? No es el pañal que usaban quizás con, bueno, no sé si mis papás creo que justo tuvieron en los primeros años, pero no es como el de los 80, el de antes, que era tela y nomás. No, mis hermanos fueron pañales de tela. ¿Conoces a los ojos? Claro, pero los nuevos pañales de tela están... O sea, los que no los conocen, googleenlos, yo acá no traje uno, pero además que son hermosos, porque son visualmente divinos. Salvo cuando te han usado. Son otra tecnología, donde no es que hay que... Primero, tenemos lavarropa, así que también los pañales se pueden meter en lavarropa. Sí, pero son solos. Sí, pero son solos. Bueno, pero todos los pañales, metes todos los pañales juntos. Sí, claro. No, y tienen otra tecnología. ¿Qué uso tiene el pañal? ¿Cuánto tiempo tira el pañal? ¿De tela? De rabado y... Ah, no, años y años y años. Pero así que son mejores, no es una tela. No, claro, no es una tela, hay una combinación de telas tecnológicas, absorbentes, impermeables. ¿En California tienen...? Se usa un liner para separar quizás lo sólido, y eso se tira. Ah, lo sólido. Es biodegradable. Ah. Y no se ensucia tanto. A veces quizás podés incluso usarlo más de una vez. Y también se puede mezclar. Pero bueno, es un tema larguísimo, pero es una nueva generación de pañales de tela. En California, que es así como la ecología chic, hay un servicio incluso que te busca el pañal reutilizable y te lo vuelve limpio. Vamos a ver esa combi. La bandería de pañales reutilizables. Vos tenés un stash, se dice. En Estados Unidos, claro. Bien, entonces vamos a la copa menstruada, la serpice en el baño, vamos con pañuelos de tela. No, hacer pice en el baño siempre. Hacer pice en el baño siempre, por favor. Hacer pice en la verdadera, pañales de tela, pañuelos de tela, servilletas de tela, abandonemos el papel de un único uso. Porque pensemos que esto se usa años, años y años, y eso es lo que va amortizando la huella ecológica. Y una última que le quiero hacer a Dafna, el mantel de tela y no de hule. ¿Qué tiene que ver? También más tela, más tela. No, pero el hule es tela, tela. Y no sé, como si el hule no viene con problema, también viene con problema biodegradable. Pero dura igual. Pero dura, o sea, lo usás. No, el problema son... Igual si tenés que comprar, yo preferiría tela. Claro, tela. Pero si ya lo tenemos, también está esto de que... El hule lo agarra calor y se hace como... Se derrite. Es el de plano, el hule que tiene como una capa de plástico. Se te achicharra. Bueno, un tema es que no es que tampoco tenemos que salir a tirar todo lo que tengamos. Si no es sustentable, si ya lo tenemos, usémoslo. Es verdad. Ahí va. Bien, bueno. Empezó hablando en contra de los plásticos de un único uso y ahora estamos en contra de los papeles de un único uso. Estamos en contra de las cosas de un único uso que importa el material. Y a favor del bidetito ese que sale. Es la lógica de la economía lineal que es explotar recursos, usarlos y descartarlos. Como si tuviéramos una cantidad infinita de planetas que no tenemos. Y esa es la lógica de la economía circular en donde todo vuelve a terminar. Siempre se vuelve al bidetito. Exacto. Ok, la lógica, el fraseo de Alberto. Para mí la mejor columna de Dafna fue esta. La mejor columna de Dafna. A ver, 11, 68, 61, 104, 3. Guido, sos un genio. Sos el uno. El sifonazo. No le estamos festejando el sifonazo. El sifonazo es muy del fútbol. Muy del fútbol. No vas a tener un pañuelo de tela en la media. No, no, no. El sifonazo es de la nariz. Ahí no tienen titelos ni papel. Sí. Saca todo. Basta, basta Guido, basta. Basta. Creo que ha cometido una imprudencia. Sí. Dafna Nudelman, arroba la local tupper. Gracias Dafna. Gracias. Hasta luego. Cinco minutos.